8.52 minutos, solo un dato ahí, de background De background, ten cuidado con esos background No, 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 eso es importante Kimberly, Kimberly, Kimberly es alcaldés, directora del Distrito Municipal de La Guayega Sí En la boleta del sicariato ¿Cómo la boleta del sicariato? No sé, es verdad No, pero espera, explica, explica No te lo dije No, no te lo dije La luz, la luz Yo soy de ese municipio La luz, explícate La luz, en la boleta La boleta La boleta En la boleta del MEI ¿Cómo van a cerrar el programa este? El MEI, porque Nada más de lo anterior Ah, bueno, porque en esa boleta No, 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 yo estoy aquí sentado No, pero ¿qué sabes tú que yo hice en el pasado? A mí se me cuenta algo, yo no salgo de aquí Julio, por favor, dame un dado El MEI ¿Por qué tú dices que Kimberly En Berlín? El MEI, que siempre ha sido el MEI El, el, el ¿Él la ganó con él? Claro que sí Ah, no, no La candidata independiente No, no, no Era de la No, no, pero el dato Es la boleta Oye, las acusaciones a él La boleta municipal Oye, la acusación a él La encabezaba el MEI Eso es verdad Ahora, el grupo de sicario Ella fue, ella fue leta ahí en esa boleta No, pero es diferente Con el MEI Con el MEI Es muy duro tú decir La boleta sin ver A uno, pero que ahora el MEI es un sicario Mariana no es responsable Bueno, ella no Oye, lo que ella Oye, que le manda el damas y cargas No se ha entendido nada Es la fiscalía del distrito Ahora, ella es la boleta Porque el cargo que ella tiene ahora Oye, deja que Julio explique Que luego tú le vas Resultó el ETA en la boleta del MEI Del voto popular Espérate, espérate Espérate Tranquila En la boleta que encabezaba el MEI Ajá Ella fue el ETA Ella fue el ETA Pero espérate Aunque ella recibió su propio voto Pero ella fue el ETA en la boleta del MEI El que encabezaba la boleta en Pedro Branco Pero deja que él hable Y luego tú hablas No, pero que me permita Perdóname ¿Qué dijo la Popi ahora, por ejemplo? ¿Qué dijo la Popi ahora? Cuando la Popi se ha recibido Cuando la Popi se ha referido Al resultado de la Guayiga ¿Qué dice la Popi? Como titular de la candidatura La Popi dice Yo gané en la Guayiga Y no fue ella Si no fue la candidata Que ella llevaba en la Guayiga La que ganó Es correcto Y en otro municipio Entonces La Popi ha dicho Yo gané en dos distritos municipales Tú eres un hombre sensato Así mismo El MEI Ganó en la Guayiga No, perdóname Tú gozas el respeto de la ciudadanía De todo el mundo Gracias Sea de un grupo O sea de otro Tú eres un hombre sensato Ahora En el momento Que la boleta Presentó al señor Pascual Como candidato El MEI Sí Porque un apodo Era algo normal Y eso no es un asunto para De eso no es lo que se le reprocha A la gente Y en la cual Estaba el regidor Erickson Imputado y preso Por sicariato Por la Fiscalía del Distrito Nacional En ese momento En ese momento Esa gente no estaba siendo acusada De ningún delito Es decir Que ella Acompañó Exacto Cuando ella acompañó Yo no estaba siendo acusada De ningún delito Pero no había la acusación Pero localmente No se conocía Esa actividad O es que tú no puedes Marielena Las actividades Discúlpame Las actividades Lo había acusado Varias veces Discúlpeme Discúlpeme Señores Las actividades Pero Kimberly no es responsable Pero Kimberly no es responsable Hubiera Lo que yo le quiero decir es Que una persona acompañe Porque tú puedes acompañar No, pero eso no significa nada Nada, no significa nada Ahora, una pregunta Julio Cuando Rafael Santos dice Kimberly enfrentó El sicariato Yo le creí Porque lo dijo Rafael Santos Tú no crees Esa afirmación Bueno, el mello No tiene una acusación No, pero el equipo El equipo del sicariato Está con el mello Hay un regidor Hay un regidor Que está implicado en eso Ahora, Oli El mello está acusado De sicariato Pero Oli El mello está acusado De sicariato Kimberly está acusado De sicariato Diciendo El equipo del Ahora, el mello Pero Kimberly está acusado De sicariato Gente acusada De homicidio De personas en esos lados Bueno, él viene para acá Lo voy a explicar El mello está acusado Y además Él ha salido en su defensa Y luego han sido acusados Y además Acuérdense que el mello Es mi alcalde Entonces El mello está acusado Y viene Pero eso no significa Debe ser tu alcalde Hasta ahora Él perdió Los pocos que ganamos No me quiten Ni voto por él Ni voto Yo no voto ahí Pero que él Es el alcalde De mi municipio Tú votaste por Francisco Peña Tú dices que el mello Perdió La junta dice Que el mello Vamos a esperar Que se recuerden los votos Vamos a esperar Que se recuerden ¿Cuál es la verdad? Yo no sé Oye, Paliza ganó Sí, vamos a ver Está ganando Sí